Van a estar logrando la clasificación directa a la Copa del Mundo del año 2018 Así es entonces el sistema de disputa de estas eliminatorias en el continente africano En vivo por Vinesports Vamos a escuchar los himnos nacionales en este estadio nacional en la ciudad de Enllamena, en Chad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Les habla Jorge Otati Me acompaña en los comentarios Carlos Suárez Segunda ronda en las eliminatorias africanas Y el avance de Rael está esperando Samir No lo ve Gamed Preférico que se pierde por el costado La tocaba Toram Jugadores interesantes en... Sobre todo en Egipto Bueno, evidentemente el nivel de Chad Mucho menor Uno de sus grandes jugadores es Mahamat, el hombre del Platanias del fútbol griego Y Rodrik Minga Que milita en Montpellier La marca de Tuma El más rápido en la defensa de Chad Saliendo con muchísima potencia desde el fondo Recupera la pelota Labo Lo buscan a Endo Acel Marca la infracción El árbitro Le tiro libre a favor de Egipto Se han jugado algunos partidos En la jornada de ayer En la ida Ve estos enfrentamientos A dos partidos Para saber Quienes avanzan en la etapa de grupos Se acaba el terreno de juego Mahmoud que lo intentaba en velocidad El saque de arco será para Chad Si Camerún Un gol de 3 a 0 A Níger Túnez Derrotó 2 a 0 A Mauritania Mientras que Guinea Que enfrentará Mañana a Namibia En el partido de vuelta Lo venció uno por cero En condición de visitante Con grandes opciones Guinea Mientras Que empataron a cero Con Morosi gana También empataron a cero Suazilandia Y Nigeria Lo que es una sorpresa Aunque se jugó En Suazilandia El Congo La República Democrática del Congo Derrotó 3 a 2 A Burundi De visitante Costa de Marfil Ganó en Liberia Uno por cero Empataron a dos también Madagascar Y Senegal Repasamos el sistema de disputa En estas eliminatorias De África En la primera ronda 26 selecciones nacionales Ubicadas de acuerdo Con el ranking de la FIFA Del puesto 28 al 53 Jugaron partidos de ida y vuelta Los 13 vencedores Han avanzado a esta segunda ronda A esos equipos se suman Los mejores 27 De acuerdo al ranking Los que son Participantes de las últimas Copas del Mundo En esta instancia Se juega también En régimen de ida y vuelta Y ahí van a quedar Carlos 20 selecciones nacionales Que van a disputar La tercera ronda Que es la etapa de grupos Cuatro en cada uno de esos Sectores Que organiza la Confederación Africana De Fútbol Y los vencedores Avanzan en forma directa A la Copa del Mundo Rusia 2018 Casi siempre son las elecciones Poderosas del continente Pocas sorpresas En los últimos mundiales Fútbol africano Que En categorías juveniles Y lo acabamos de ver Con el Mundial Sub-17 Siempre Domina las categorías A nivel mundial Va creciendo cada vez más Y que todavía le falta Dar ese salto ¿No? De calidad En las selecciones absolutas En una Copa del Mundo Por ejemplo Pero ya sabemos Como cada vez más Hay jugadores De este continente Que juegan en suelo europeo En Balea que lo intenta Desde afuera El balón que se va por el costado Está avisando La selección Local Y el público Que se pone de pie Delusionados Con esto de tener que enfrentar A Egipto Saben que la tarea Por delante Es muy difícil Porque enfrentan Al máximo vencedor De la Copa Africana De Naciones Un equipo que Que juega bien Y que ahora tiene un técnico También interesante Ha tenido varios técnicos interesantes En la historia Egipto Pero como bien contaba Jorge Un historial tremendo En cuanto a las Copas Africanas de Naciones Tiene rato que no clasifica Una Copa del Mundo Lo hizo en dos ocasiones Lo hizo en el año 34 En Italia Y su última vez Fue En Italia 90 De hecho fue la primera selección Que representó El continente africano En una Copa del Mundo En ese año 34 Las dos veces en Italia Casualmente Ahí está Héctor Raúl Cooper Bueno que trayectoria No la de Cooper Ordena a sus defensores Se piará Se vendrá el tiro de esquina Suben los defensas Egasi y Samir El tiro de esquina En cinco minutos Rebota el esférico Sale y corta Diara Sin problemas allí Para el portero Diara En el primer aviso Tener que acostumbrarse A la superficie sintética ¿No? También Y si se nota Que está en mal estado La cancha Además el mantenimiento Es mínimo ¿No? Para eso se hacen Las canchas de grama artificial Para que tengan el mínimo mantenimiento Y aún así En Chad No le han podido Cuidar un poco la canchita El toque de Mohamed Le está buscando Ahmed por el costado La marca de Abaya Y el avance de Chad De eso lo han reconocido Los directivos de Chad Que no se ha podido realizar El cambio De este césped sintético Le están reclamando Al árbitro Al nigeriano Ferdinand Udo Allí está el nigeriano Este equipo de los faraones Se quedó por el camino Rumbo a Brasil 2014 Contra Gana Sí, un equipo Pero fue avanzando Un equipo potente Evidentemente En el último tiempo Con cada vez más jugadores Militando en el fútbol europeo Sobre todo en Francia El toque de Kaber Baja a recibir El Nene Se muestra Zahid El toque atrás con Samir Mueve la pelota Egipto Por ahora Cero a cero Lo hacen en muy buena forma Mamud El pase largo No lo estaba esperando Mohamed Corta atrás en Inga Labo Es el más rápido De esta selección De Chad Lo vemos Por el sector derecho Del ataque Recupera la pelota Ahmed Habló el asistente De Egipto Osama Navi Dijo que Chad No es el mismo equipo Al cual se le ganó Hace dos meses Por cinco goles contra uno Para que no se ilusione Demasiado La afición egipcia Esperando la goleada Hoy en condición De visitante La marca Atrás De Tim Ragar Evidentemente Hay también un respeto No más allá Del resultado Previo Se le comienza a complicar el partido Al árbitro De Nigeria Ferdinand Udo Muchísimas protestas Estamos en solamente Ocho de esta primera parte Carlos La verdad que sí Todo esto En el arranque Esa pierna arriba Eso es juego peligroso Y tendría que Haber amonestado El jugador egipcio El cabezazo De Dumna El jugador egipcio Corren otra vez Mamut y Mohamed El arquero Que se queda Sobre la línea El hace rebotar Y claro Termina discutiendo Con el defensor central No se hablaron Los dos esperando Cerca Estuvo Egipto De abrir la cuenta Vemos aquí la reiteración La salida del portero Evidentemente Al filo Y la molestia Con el central Nicaise Gerard Tiarra Hombre que juega En el fútbol local La mayoría De la convocatoria Tienen jugadores Del fútbol local Cuantos jugadores Del fútbol francés Un par de jugadores Uno en Túnez Y otro en Marruecos La hace bien Mamut Mamut contra dos Mamut que protege Mamut se quedó esperando La falta Le cruzó la pierna Mirangar Y la salida ahora Es de Chad Bayam Recupera la pelota Egipto Quiere abrir la cuenta La selección Visitante El remate Por arriba Se termina desviando Ahora tiro de Gina A favor De Egipto Como vive El fútbol Intensamente Cooper Otra llegada El Seleccionado Egipcio Con Zakaria Y esta oportunidad Balón parado Se viene Se viene Mamut Muy mal En la ejecución Al primer poste Quiso lanzar El contragolpe Chad No podía controlar Cerningham Hablando de Héctor Raúl Cooper Hombre Hombre que Arrancó en Huracán En el Globo Pasó por Lanús Exitoso En el fútbol Argentino Previo Previo Primera temporada En Europa Copa Cuando llegó Ganar la Supercopa De España Ojo con esta En Bahiam En Bahiam El fracción Es la segunda aventura De Héctor Raúl Cooper Al frente de una selección Estuvo en Georgia También Un año apenas Entre 2008 Y 2009 Pasó por el Betis Por el Parma Recordado también El fútbol griego Con el Aris Quería escapar De una No se entendía Con la bola Marca de Gaber Otro avance De Egipto Mohamed con el toque Gaber que se apresura Esto es lo que no se puede hacer Carlos Cuando el terreno Está en tan malas condiciones Intentar jugar Por arriba El balón va a rebotar Y se termina perdiendo Por línea final En este encuentro De ida A la espera De la revancha Que se va a estar Celebrando El día martes 17 Cuenta en caso De empate En el marcador global Los tantos anotados En condición De visitante Para determinar Quienes avanzan A la siguiente ronda Que será la tercera En la fase De grupos Con los 20 mejores En este continente Beto Arangal Que la hace bien Beto Arangal Que protege Contra dos Beto Arangal Intentaba el lujo Le adivinaba la intención Saidi Las salidas de Egipto Que tienen la posición El Bayern Múnich En el año 2001 En el año 2001 Fueron dos años consecutivos Que llegó a la final Con el Valencia El técnico argentino Hoy vemos a Caraba Uno de los más talentosos Que tiene Este equipo egipcio Un gran saludo Un gran saludo a Carlos A toda la gente Punto com En la personal La marca de Gaber Se acerca El árbitro Marca desde lejos La infracción Está arbitrando Muy a la distancia Hoy el nigeriano Ferdinand Udoi Por eso le protestan No recibe nada De colaboración De los asistentes Ediví Papá Falta allí De más del hombre Que juega en el fútbol griego En el Platanias Nuevo centro La cabeza De Abayá Sigue esperando Mahmoud El mejor hasta ahora En esta primera parte Mahmoud que quiebra Mahmoud Mahmoud Que le hace bien Mahmoud Mahmoud Gana la fuerza Mahmoud ¿Quién lo para este hombre? Mahmoud de la personal El centro El remate por el costado Como dejó Por el camino Los rivales Demuestra su categoría Mahmoud Por la banda Imparable Carlos Aquí lo vemos Ahí está la llegada Con cuánta calidad Qué calidad Por favor Qué buen pase Y la posibilidad Para Egipto Con Caraba Mahmoud No la supo compartir Luego su compañero Ahmed Estamos en 16 El toque atrás De El Neni Que juega con Gaber Dumna Intenta mover la pelota Chad Se pierde por línea de fondo Se vendrá el saque de meta Para El Shinawi Hablamos un poco de Chad Y la historia De De un equipo Que La última vez que estuvo En Copa Africana De Naciones Fue en el año 2010 Justamente ya Un paso de entrar A la Copa Africana No ha podido llegar Y en Copas del Mundo No ha tenido suerte Tampoco En la historia De esta selección Ranking Número 136 De la FIFA En la actualidad Esta selección Que nunca ha logrado avanzar A una fase final De la Copa del Mundo Tampoco A una Copa Africana De Naciones Cuando hay remate Desde afuera El arquero Que cubría En buena forma Su poste derecho Lo sigue intentando Egipto Desde afuera Del área Con un gran protagonista Como Mahmud Ahí está Mahmud Con el remate Otra posibilidad Los visionados Egipcios Que viajaron A esta chat Para acompañar A su equipo Una selección Que dirige Enrico Bersón Recordado Jugador camerunés Que pasó Por el Liverpool Por ejemplo Que estuvo También En el West Ham United Un defensor Que también estuvo En Galatasaray Y en Lenz Recordados Minuto 18 En esta primera parte Todavía no se abre El marcador Recupera el balón El toque Endoacella Otra infracción La marca El árbitro Hoy en el centro De África En la República De Chad El quinto país En superficie En este continente Que tiene fronteras Con Libia Sudán La República Centroafricana Camerún Nigeria Y Níger De hecho Un puente Carlos Separa Esta ciudad De Enllamena De una ciudad En Camerún Eso Habla de la cercanía De un país Tan talentoso En el fútbol De África Y por eso La colaboración Por eso Rico Bersón Como técnico El mismo Rico Bersón Que lo vimos En Sudáfrica 2010 Sí Donde tuviera Bastantes inconvenientes Con otro hombre Que nunca se queda atrás A la hora de discutir Como Samuel Eto'o Es cierto Terminaron todos peleados En esa selección De Camerún Cuando aquí sale El meta arriba Para controlar Diara Pero Rico Bersón Era un clásico En esas selecciones Sí, totalmente Es el segundo Camerún Es que dirige La selección de Chad Aquí buscaba La sorpresa Que tiene menos De 40 años Rico Bersón Sí Joven 39 años Recién cumplidos Además Vistió 137 veces La camiseta De Camerún Y hablábamos En su exitoso Paso por el fútbol Europeo Una temporada En Liverpool Un par de temporadas En Aguasam Dos temporadas En Lanes Y luego Prácticamente Cerró su ciclo Con buenas acciones En Galatasaray De Turquía Era un fijo Entre 2004 Y 2008 Para acabar Su campaña En el 2010 En el Transomport También De aquel país 20 minutos En esta Primera parte Rael Que la tocaba Infracción La marca El árbitro Tiro libre Peligrosísimo A favor De Egipto Y esto es lo que había advertido El entrenador De esta selección local Que no debían realizar Sus dirigidos Infracciones Tan cerca Al borde del área Contra especialistas En balones detenidos Exactamente Como Tiene el conjunto Egipcio Allí la falta Clara Y la oportunidad A balón parado No piensa Intentar Colgarla Para buscar Explodar El juego aéreo Son altos Los egipcios Faraones Está Morsi Está también Hamed Sacaría Que lo quiere intentar Se siguen tomando Dentro del área La clásica Advertencia Que ocurre En todas partes Del planeta Del árbitro Luego no va a mostrar Ninguna tarjeta Pero le hace El nigeriano Udo Los problemas En la barrera Le tiro libre Para Egipto Quiere abrir la cuenta La selección Visitante En este estadio Nacional Dará la orden Udo Sacaría Que pasa El remate Por arriba El meta Se quedó en su lugar Para quedarse Con la pelota Tiara Lo vemos A Cooper Está Evidentemente Molesto Disparo las manos A la base De Ojo 22 minutos Carlos Egipto Tiene la pelota Genera oportunidades Principalmente Con Mamut Pero el encuentro Sigue 0 a 0 Si además Pocos remates Al arco De manera peligrosa Por parte de Egipto Insistimos Se apoya mucho En el ataque Por las bandas La velocidad Pero Que no ha podido Abrir el marcador En esta aventura De Cooper Acompaña El preparador físico José Fanta También argentino Como tú bien decías Asistido por Osama Nabi Y el resto Todo el cuerpo técnico Es egipcio Incluso con un analista Y un traductor Como es La Madhufayet Selecciona Y dirigió Pop Bradley El ex técnico De los Estados Unidos Un par de años Entre 2011 y 2013 También la dirigió Marco Tardelli Y infracción Debería aparecer La primera tarjeta En el partido Está cortando En forma reiterada Con falta La selección de Chad Que sabe que su rival Es superior técnicamente Le apela a este recurso Siempre Siempre desde lejos El árbitro Si, si No está No está muy cerca De la jugada Es cierto Que talle ese Jorge Y allí es donde Ferdinand mudó Perdido un poco En la salida De Samir Pajaba unos metros Morsi Logra recibir Gaber Toca la pelota Egipto Comienza a correr Hamed Abierto está Mamud Morsi por el centro Se vendrá el remate El disparo Completamente desviado Sigue desperdiciando Sigue desperdiciando Oportunidades Egipto De abrir la cuenta Ahora logra destacarse Morsi Era una buena oportunidad El Neni con Morsi Y el remate Que se pierde Podríamos decir La jugada colectiva Más interesante 24 minutos Por parte de Egipto Una aproximación Importante Pero el disparo Fue bastante malo Por parte del chico Que juega En el fútbol De su país Precisamente En el Samalek Todos en la previa Comentaban La ausencia Más significativa Que está sufriendo Egipto La del goleador Mohamed Salah Pero otros tres También están ausentes En la jornada de hoy Importantes como Abdel Jafi Rabiai Imam La oportunidad Para Chad Rebota el balón Para el otro lado Dice el árbitro Asistente Edivi El lateral Lo hace rápido Egipto Toque de Rael El Neni Rael otra vez La busca Ahmed Toca la pelota Egipto Está esperando atrás El Lecher Muy pasado El envío No va a poder Morosi Se han olvidado Ahora de Mahmud Quien está siempre En el sector izquierdo Y ahora busca Egipto Las internaciones Por la derecha En el ataque Con Morosi Si decíamos Primero intentaba Un poco por izquierda Ahora por derecha Es donde Hay negocio Donde está intentando Egipto Adelantarse Haciendo daño Con Mahmud Caraba O el propio Vasen Morosi Dos de los más Talentosos jugadores Que tiene Este seleccionado Monde con el lateral Poca expectativa No en chat También con el partido Un poco público Continúa ingresando Gente Al Estadio Nacional Ubicado En Llamena Y estamos En 27 minutos El remate El remate Que termina Rebotando En Nicaice Las salidas De Chad Endo En Duasel En Duasel La pide Duma Para cuando Ferdinand Uto Prefiere resolver Todo con Advertencias Verbales Por el momento En este encuentro De eliminatorias Eso es un rebote En el hombro Si Pero aquí Otro juego peligroso Otra vez la pierna Levantada Y otra vez Ningá Rael que la hace bien Rael Rael con el amague Rael con el centro El cabezazo Por el costado Tiro de esquina A favor de Egipto Que quiera abrir la cuenta Despejó a Bahia Buena posibilidad Otra vez Apoyándose por los costados Esta vez por izquierda Rael intentando con el centro Generó un tiro de esquina Y otra oportunidad Balón parado Para El cuadro visitante Nuevo centro La cabeza De Lecher Solo atrás Va a controlar Gaber Largo el envío El césped sintético Es lo que tiene Si uno la deja Que corra Se va a ir Definitivamente Y más con un terreno De juego En tan malas condiciones Como este Del cual se advertía Esos dirigidos En los días previos Héctor Cooper Eso molestó Y mucho al entrenador Rival Y a la prensa local Que uno antes de visitar El estadio De un partido tan importante Para esta selección Se le critique Y se le diga Que este terreno de juego Es el peor En todo el continente africano Incluido Césped natural y sintético Este es el peor De acuerdo con el criterio De Héctor Cooper Evidentemente Evidentemente creó Un clima hostil Previo al partido La salida de Samir Egipto Egipto No es secreto No es secreto para nadie Insistimos Intenta explotar Las bandas Derecha Izquierda A veces juega También un poco Por el centro Se le dificulta Mucho bajar la pelota Juega mucho El pelotazo Chat Es un equipo Muy físico Y Egipto Es el que ha contado Con mejores ocasiones De gol En el partido Se nota La superioridad De este Egipto Que Como bien contaba Jorge Conta con varias ausencias Importantes No solamente La de Salah Pero es un equipo Que tiene que buscar Los tres puntos Y que le está costando Generar fútbol El remate Lo intentaba In Bayam La oportunidad Para Chad Si domina Llega Tiene la posición Del balón Pero le cuesta Y no generar fútbol Lo que le cuesta Realmente Es encarar El arco contrario Casi no hay remates Sobre el portero De Ara Para tanta posición Ojo con esta Gaber Con el toque El contacto Dentro del área Ahora si estaba Al lado de la incidencia El árbitro del partido El nigeriano Udo entiende Que eso no era infracción Y la respuesta Es de Chad Les habla Jorge Otati Me acompaña En los comentarios Carlos Suárez Empate sin goles Entre Chad Y Egipto A correr Ningal Lo busca La voz La voz La voz Que se apresura La voz Que la busca Desde lejos Pierna brecha Desde ese sector Del terreno Con ese botín Difícil que el balón Podiera ingresar Totalmente Y además Jorge Lo que llega a suceder Es que es la primera Gran ocasión De Chad En un contraataque Desperdicia Un contraataque Se adelanta Atacando por derecha En vez de seguir avanzando Todavía no le caía A ningún jugador Tratar de buscar El centro Remata el arco De manera deficiente Y pierde Chad En 32 minutos Su primera gran oportunidad Porque Convengamos Y otra vez Van con la pierna arriba Que las oportunidades De Chad Se van a presentar En contraataques Y en jugadas A balón Y otra infracción El árbitro Tiene que impartir Justicia No dejar que se golpeen Los protagonistas Está recurriendo A la violencia En la selección De Chad Con la permisividad De este señor Del árbitro Ligeriano Ferdinand Udo Esta vez fue Ninga Por arriba Y por abajo Para que no quedara Ninguna duda Y en ataque Porque si dijeran Que se está defendiendo Chad Pero es en ataque Es que pega mucho El conjunto de Chad El conjunto local Hay que tener cuidado A Egipto Tratar de dormir Un poco más la pelota E insistimos Chad Va a tener pocas En el partido Las pocas Las tiene que tratar De aprovechar El intento de lujo Era de Zacarie La respuesta De Chad Ninga Se junta Kembeito Orangal Pelota Por el costado Qué poquito De Dumna En este encuentro Rael El Neni Endoacel Y otro contragolpe A favor A favor De Chad Partido de vuelta Partido de vuelta El próximo martes Por ahora Udo Protagonista Por no amonestar Los jugadores De Chad Alienta el público Presente en la tribuna De este estadio Nacional En la ciudad En la ciudad En Llamena Mammut Que la perdía Otra dura entrada Deja seguir el árbitro Mammut Que gana Aparece Hamed A este hombre Lo apodan Kukka Como el que actúa Ahora en el fútbol De Italia Yuray Con el Milan 10 para el final De la primera parte Lavó 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 En la persona Lavó Con el remate Ahora sí Cambio de pierna Lo intentó Con la izquierda Le vuelve a salir desviado Buena posibilidad Por lo menos Se atrevió Allí La va a rematar Y es lo que tiene Que intentar hacer Chat Aprovechar Esas oportunidades Que le brinda Las circunstancias Del partido Y bueno La salida De Endo Acel Minga Que está esperando Abierto Mondi Toca la pelota Chad Se acerca Al arco Que defiende El Echenagüe Nuevo centro Lo han dejado Completamente Solo Lavó Remate De derecha De izquierda Ahora otro envío Y se emociona El público local Carlos Con esta selección De Chad Intenta la hazaña Contra Egipto Y tiene El derecho De emocionarse ¿No? Porque en los últimos minutos Ha tenido Las llegadas más claras Del partido La respuesta rápida De Egipto La termina Frenando el meta Diara Gana en confianza La selección El local El pase largo Dumna Que lo buscaba Ninga El balón Que no se va En Bayam Recupera la pelota Morse Abierto está Ahmed Gana los balones Divididos Chad Se ha quedado Egipto Minuto 36 La pelota Para Monde Beto Arangal Con el centro El cabezazo Empujando por detrás Golpeando nuevamente Chad Miren como ha quedado El defensor De Egipto Gaber Pero esto tiene que estar Preocupando El entrenador Totalmente Hector Cooper Se le ha quedado Su selección Carlos Y ha ganado Más en confianza Chad También por eso Se emociona un poco El público Se siente con ganas Se siente con fuerza Tiene que tratar De administrar Mejor el balón Insistimos Para poder llegar Porque si bien Ha tenido la posesión Del balón Egipto Ocasiones claras Claras de gol No ha tenido Y es por allí Donde puede sacar Petróleo Chad Mammoth Que lo intentaba El que se recordamos Carlos El meta Diara No ha tenido Que ser exigido En las que atajó Estuvo siempre bien ubicado Es cierto Sin dificultades Nunca se ve en copo Y se mantiene El cero En el marcador Otro tiro De esquina Mal la ejecución Balón por el costado La marca De Beto Orangal Claro que hay Preocupación En Héctor Cooper Tiene la posesión Genera oportunidades Pero todavía No logra Concretar el gol La marca De Abayá Por arriba La cabeza Ahora sin falta De Tumna Y a correr Chad Ningá Ningá Que la hace bien Ningá Que se frena Ningá Con el toque Se tuvo que cruzar Egasi Se vieron cuenta Los fotoristas de Chad Que a esta selección egipcia Se la puede atacar Si se le puede hacer daño Cuando se le quite la pelota Cuando se tiene un poco de criterio Y otra vez La verdad Es un recurso sistemático El de Chad Que lo va a seguir empleando Mientras el árbitro No comience a amonestar Exactamente Hombre que avance Hombre al cual hay que frenar Tiene que recibir allí El Neni El balón para Rael Le toca la pelota Egipto Otra vez Mamut Caraba Mamut Atrás con Rael Mala entrega De El Neni El contragolpe de Chad Lo está esperando Ningá El balón para Lavó La cuarta en el partido Lavó Lavó que se frena Lavó con el centro Es el rey del centro Lavó De las cuatro situaciones Que tuvo en tres Resolvió Enviando al centro Exactamente Con un poco más de criterio Este futbolista Perfectamente Podría haber anotado El primero para Chad Y dar la gran sorpresa En estas eliminatorias africanas Ahí fracciona No en la marca El árbitro El nigeriano Udo Deja seguir Contragolpe de Chad Corre Vitor Angal No está dirigiendo Enrico Bersón Que Tendría que haber debutado El día de hoy Una contratación Relámpago Relámpago Para este partido Evidentemente Al no tener La preparación adecuada Quizás lo podamos ver En el partido de vuelta Veremos si Si llega O será a partir De El próximo año Que tome las riendas De Chad Por las negociaciones Se cerraron Hace un par de días Y te digo La expectativa Y leyendo todos los periódicos En África También en Inglaterra Que se hicieron eco De la noticia Dicen que Rico Bersón Que por cierto Es hermano de Alex Zong Futbolista del Fútbol Club Barcelona Seguido en Wessam Es el nuevo técnico Del equipo Hoy no está Evidentemente No es ese señor Que está allí El Není con el toque La devolución Va a correr Va a correr ¿Cuántas veces Hemos visto Carlos Que un técnico No quiere Tomar ese riesgo De al asumir Más tarde Colocarse Y dirigir A una selección Y prefiere Que sea Otro entrenador El que Acepte el desafío Que es precisamente Mahamat Umar Yaya El técnico Encargado El día de hoy En Chad El hombre que vemos Con El clásico Peto Y la gorra Agarra en control De Lavó Figura la selección De Chad Lavó Con otro centro Lavó Pierna derecha En cara Y a buscar A sus compañeros Duma En Bayam El contragolpe De Egipto Morsi Se cambia el sector Morsi Se frena Morsi Le hace rebotar Esto de Rico Barzón Me hace recordar Lo ocurrido En 1999 Con mi selección La de Uruguay Firmó El argentino Pasarela No quiso dirigir Uruguay En la Copa América Termina dirigiendo La Víctor Púa Y con juveniles Uruguay Alcanza El partido final El cual pierde Contra Brasil Pero tuvo una gran Copa América En Paraguay Recordó Víctor Púa Que tantos jugadores Desarrolló en Uruguay Y sobre todo En categorías inferiores Lo exitoso que fue Y que terminó siendo El técnico de Uruguay En la Copa del Mundo El año 2002 En aquel recordado partido 3 a 3 Contra Senegal Que perdía Uruguay 3 a 0 Le logra Empatar Y así en la marca Está esperando Gaber Toque por el centro No aparece el remate Miren donde tiene que bajar Mamud Se ha quedado Por completo La selección De Egipto No lo logra Aprovechar Chad Para abrir la cuenta Ha tenido sus oportunidades Especialmente Con la bola Movilidad De Ningá El esfuerzo De Tumna Otra vez Se sigue cortando Se sigue golpeando Carlos La tónica del partido Y ahí Eso es para tarjeta Eso es para tarjeta Se desentiende Por completo La pelota El futbolista De Chad Y va A golpear Mide Golpea Y le termina Quitando el botín A uno de los más talentosos Mamud Caraba Que quizás El que En los primeros 20 minutos Más brilló Por Egipto El que Tiene la iniciativa El diferente Y golpea Donde no hay protección Claro Donde duele mucho Allí en el tobillo La cabeza De Abayá Nuevamente A correr Chad Quien lo frena Quien lo para La Bo Ha jugado Libre de marcas En esta primera mitad Ahora en el minuto 44 Mondi con el pase Se vendrá Se vendrá el remate El disparo El balón Por línea final Enormes dificultades En la defensa De Egipto Se tuvo que esforzar Egasi Cerca de marcar El primero Cerca de cometer El penal El futbolista De la selección De los faraones De hecho Si se deja caer Es penal Si se deja caer Envian Y Y vende el penal Era penal Porque hubo contacto Más bien Pecó inocente Terminó apartándose El enganche Que tiene esta selección De Chad Bueno Dos minutos más Hasta el 47 Y esta oportunidad Que la tiene Que tratar de aprovechar Chad Por eso el público Se emociona Aplauden los aficionados Algunos se ponen de pie Y siguen las advertencias Del árbitro Tiempo cumplido En esta primera mitad El tiro de esquina El cabezazo Para despejar Se va a perder Por el costado Otro lateral Para Chad Termina defendiéndose En la primera parte Egipto Con Hamed Que ganaba en su área Ah vaya Le pide a sus compañeros Que se adelanten Otra vez Lavó Lavó Que la hace bien Lavó Lavó con el toque El remate Desde afuera Se termina abriendo Pero hay que aplaudir La intención De esta selección Local de Chad Que se dio cuenta Que su rival Tenía la pelota No provocaba daño Y dijo Vamos adelante Vamos a adelantar Las líneas Claro E intentarlo con este hombre Que ha levantado Una enormidad Como Lavó Si es quizás Uno de los más talentosos Que tiene el equipo Además Lavó Ya había fallado Un remate claro Pero por banda derecha Está intentando hacer daño Para el equipo De De Mahamat Umar Yaya Se lo ha creído Chad Y trata de buscar Al menos Darle una alegría A su afición Previo a lo que será El partido de vuelta El toque de Morsi Mamut Que lo intentaba La marca de Embayam Recupera el balón Egipto Segundos para el final Nuevo centro La marca de Nikaise Participa Udo En la jugada Protagonista De lujo En esta primera mitad Del árbitro Ferdinand Udo De Nigeria Se han quedado esperando Que pintara el árbitro En lugar de correr Detrás del esférico Increíble Ahora si indica Al final Udo En el primer tiempo En las eliminatorias Africanas En vivo Por Binesports Chad le está dando Dura lucha A uno de los grandes Candidatos En este continente Por ahora Persiste el empate Cero a cero Nos vamos a la pausa Y regresamos Después de la misma Con mucho más Un par de cerveza Por favor Cerveza Uno Dos Red's Apple Ale Red's Apple Ale También con sabor a fresa O manzana verde ¿Alguien más? ¡Fantástico! ¡Qué trabajo en equipo! ¡Qué destreza! ¡NTP! ¡No tengo palabras! Hola Él sí sabe Dónde encontrarlo mejor Lógralo con Napa Y siéntete como un ídolo Napa Pura calidad Entonces tiene un motor De 370 caballos Y quema cocos ¿Para qué? Espérame ¡Dijé! ¡Quema cocos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Nakino! ¡No me firmo!